Bueno, ya me estoy tomando un té de guanábana, ¿qué? Es guanábana porque lo tiene puesto aquí, pero eso lo trajo linda de para allá afuera. ¿Y yo no sabe lo que es guanábana? No, lo que pasa es que esto tiene green tea. Ella por fin me trajo eso en agua. Un té de guanábana no hubiera sabido así, pero yo te lo agradezco. De verdad que no sabe la guanábana que yo he probado. No. La que se sabe en mi casa no sabe así. No, pero es que eso tiene té verde, por eso. No sé, sabe como medicina. La doctora Fonder y Ana Luna están con nosotras aquí esta tarde y quedamos pendientes de un tema muy interesante. Doctora, yo no sé si nos da tiempo a tratar los dos temas. Bueno, ¿qué hiciste linda? ¿Qué es eso? Estoy arreglando. Estoy resolviendo problemas técnicos. Demasiado cabrón. Mira, yo le mandé una información de algo que vi en Twitter. Porque yo soy de la vieja guardia y sí tengo Twitter, sí me mantengo informada a través de Twitter. ¿Y eso es vieja guardia? Sí, porque estos chicos ya no usan Twitter. Ellos usan Snapchat y Facebook e Instagram e Instastories. Pero yo me mantengo informada a través de Twitter. Y me encontré con esta información de una forma de contagio por una nueva práctica sexual. Yo no quería difundirlo para que si no estaba aquí, pues que no se les ocurriera a los muchachos entrar en esta práctica. Pero como ya hoy todo es conocido, pienso que no sería muy responsable de nuestra parte si teniendo esta información no lanzamos una voz de alerta sobre lo que está ocurriendo. Ya no por el tema de embarazos no deseados, sino por el elevadísimo nivel de riesgo de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Diga usted, doctora. Esta información salió en el periódico El País y en otras prensas internacionales, sobre todo en España. Esta investigación se hizo en España, pero esto no ocurre solo en España. Y es el llamado juego de muelle o ruleta sexual. Es como si fuera la silla. Entonces los jóvenes están sentados con el pene erecto y las chicas, según la música, van pasando de un chico a otro o de un joven a otro, teniendo relaciones sexuales. Con la misma erección. Con la misma erección, sin preservativos, y el que yacule primero, ese sale del juego. Exacto. O sea, no, ellos usan preservativo. Dice que el problema del contagio está en que ellos usan el preservativo, pero es un solo preservativo, por lo que si ella tiene una infección, es transmitida inmediatamente. Claro que sí, y los riesgos no son solamente del embarazo. Ellos refieren a esta investigación que no es que ha aumentado mucho el embarazo, pero se han incrementado las infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Sabemos, y aquí tenemos dos psicólogas para evidenciarlo, que las y los adolescentes están en una edad donde muchas veces son temerarios. Exacto. Y yo no puedo, y a mí no me va a dar, y es un juego que evidencia también, el control lo tiene él, y ella está expuesta. Además, la anatomía de la mujer es diferente a la anatomía del hombre. La mujer tiene una vagina que es un reservorio, o sea, el semen que cae ahí, pues tiene todo el tiempo del mundo para entrar en contacto en el torrente sanguíneo de la mujer. El hombre tiene un órgano que entra y sale, o sea, que tiene menos tiempo de contacto con la vagina o con la mucosa de la mujer. Este juego es un riesgo, y como muy bien lo dices, es una ruleta sexual, pero que inclusive puede ser una ruleta de la muerte, porque hay infecciones de transmisión sexual que no se ven en la cara, como es el VIH. Exacto, y está el papiloma también. El papiloma, el herpes, que esto, utilizando el preservativo masculino, pues tú puedes evitar un embarazo, inclusive una infección de transmisión sexual, pero no el herpes. ¿Por qué? Porque el herpes está en la mucosa, cuando utilizamos el preservativo de la mujer, o sea, está en los labios mayores, en toda la mucosa, y ahí también podría estar el virus del papiloma humano. Entonces, todas estas lesiones se pueden evitar teniendo unas relaciones con madurez. Porque la sexualidad tiene que estar informada. Además, otra cosa que refería este estudio era la posibilidad de desarrollar una dispareunia, que no es otra cosa que el dolor al coito. Y ocurre porque estas chicas no necesariamente están lubricadas. Entonces, hay una introducción forzada porque se trata de ganar tiempo. O sea, ellas pueden ser cuatro o cinco con una misma erección. Y ellos le toman, es una carrera en contra del reloj. Y el que eyacule primero, ese termina, pero el papel de la mujer es simplemente motivar la eyaculación de él. Exacto. O sea, ella no tiene ningún derecho a sentir. De hecho, cuando se produce el coito o la penetración, ella no tiene que estar excitada. No, no, no. El que tiene que estar excitado es él. Exacto. O sea, que este juego, por donde quiera que lo veamos, es lesivo tanto para el hombre, pero sobre todo para las mujeres. Y eso se está poniendo de moda. España lo reseña como de moda en España, en Colombia. Pero aquí yo me acuerdo que la gente de LUSPA hablamos de eso hace, ¿qué? ¿Dos años? O sea, no me acordaba. Cuando vinieron la gente del, sí. No me acordaba. La violeta sexual, sí. Eso lo mencionamos aquí, que lo jugaban en escuelas de chicos de clase alta. Y según la información que estoy buscando, es de 16, de 16 y 17 años. Y bueno, la información que encontré de un periódico que habla de este caso de Madrid, decía sin protección, que en ese caso es muchísimo peor. Claro, porque como yo soy tan fuerte y yo todo lo puedo. No, pero además lo que ellos dicen, ¿cierto? Ellos dicen que no usan protección. Ahí volvemos otra vez con el mismo tabú que hay en torno al uso del preservativo. Es la historia de que no se siente igual. Lo que ellos refieren es que no se siente igual. ¿Qué tan distinto puede ser, Ana, tú como sexóloga, qué tan distinto puede ser una película? ¿Por qué un preservativo es una película? Fíjate, hay muchísimas técnicas que las hemos, las hemos hecho en barrios, en barrios de aquí de la capital, demostrándole a los muchachos el uso del preservativo. Una de ellas sencillamente consiste en taparle, cubrirle los ojos y cubrirle el brazo completo con preservativo. Entonces acercarle una cerveza, acercarle algo tibio, a ver qué sentían ellos en el brazo. Y la verdad es que no, la diferencia no era ninguna. Bueno, cuando se le colocaba la cerveza, por ejemplo, la botella de cerveza, no sentían humedad, no sentían la humedad de la botella. Pero sí sentían el frío y el calor con la misma intensidad. Entonces, junto al uso del preservativo hay muchísimos tabúes, como tú dices. Pero siempre detrás de eso lo que está es la conducta machista. Tú eres mía, yo te poseo y una demostración. O sea, volvemos a los principios de la historia de la humanidad, en donde el hombre tenía que amarrar, ponerle un cinturón de castidad a esa mujer para que tú fueras mía y preservaras mi especie. Eso nos permite a nosotros entrar de inmediato en el tema del uso de juguetes sexuales. Yo sí recuerdo que me habías comentado de que tú en la consulta has tenido situaciones de mujeres que llegan allí afectadas por un uso excesivo y no solamente un uso excesivo, sino un uso agresivo del juguete sexual. Sí, hemos visto de todo. Inclusive hemos visto problemas en las relaciones de pareja, porque introducen el juguete sexual sin haber consensuado primero por la pareja. Y para muchos hombres en República Dominicana o para muchos hombres latinos, el uso de un consolador es una amenaza. Claro. Es una amenaza. Es un cuestionamiento. Claro. O sea, ¿cómo tú vas a preferir ese juguete a mí? Y yo no puedo tener la potencia de ese juguete porque yo soy un ser vivo. Claro. Y hemos visto, por ejemplo, yo recuerdo un caso de un chico, un joven que me dijo, ¿y me va a dejar de querer mi novio si yo le regalo un juguete sexual? ¿Ya no va a querer estar conmigo? Yo le dije todo lo contrario. ¿Hay que más te va a querer? Y también parejas que lo han roto. O sea, ven el juguete sexual, Ana. ¿Tú has tenido más experiencia en eso? Que lo han roto, no. De esa pareja que lo rompió, que yo sé cuál es, que acudió a nosotras, ese señor me confesó que él tuvo que ir a terapia para trabajar eso porque su autoestima se fue por el suelo. ¿Por el uso del juguete? Por el uso del juguete. ¿Se sentía amenazado? Sumamente amenazado. Entonces, el mito es, el juguete funciona tan bien y se maneja tan bien que a mí no me va a necesitar. Oye, eso no es cierto. Un juguete es algo inanimado, sin vida. No abraza. Además que la única habilidad del hombre no es la penetración. O debía no ser. Que el juguete no habla. No lo es. No lo es. Ni besa. Pero con relación a eso, ¿cómo puede hacerte daño el uso de un vibrador, por ejemplo? Mira, a la hora de utilizar un vibrador, si lo vas a utilizar sola... Digo, anatómicamente, ¿cómo puede dañarte? Es que no es lo mismo utilizar un vibrador dentro de una relación sexual que utilizar en pareja, que utilizar un vibrador sola. Ok. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos solas, pues te vas a introducir el vibrador. Cuando tú estás lo suficientemente lubricada. Ok. Eso es importante. El vibrador tiene que estar higiénico y preferiblemente, aunque solo lo uses tú, utilizar un preservativo. Ok. Porque muchas veces, como solo es mío, nadie lo va a usar, lo dejamos ahí, lo usamos, dentro de la vagina, hay microorganismos que viven en la vagina. Ok. Entonces, si tú no usas un preservativo y lo dejas ahí, pues esos microorganismos se pueden multiplicar y a la hora de tú volver a introducírtelo, entonces tenés una complicación. Ok. También puede haber mujeres, por las razones que sea, que se introducen el consolador sin estar lo suficientemente lubricada. Entonces, empiezan a tener problemas de dispareunia. Ok. Y algo donde la doctora Luna es muy experta es cuando, pues ya no siento igual con mi pareja. ¿Cuál es ese problema que mencionan ahora? Dolor. Dispareunia es el dolor. Dispareunia. Que es el dolor por la penetración. Ok. Que no necesariamente se trata de que estés lubricada o no lubricada. Tiene que ver, tiene que ver con un trauma, probablemente también haya trauma. No, no, ya tú estás hablando de otra cosa, ya tú estás hablando de vaginismo. De vaginismo, exacto. De vaginismo. Dispareunia es eso. Dolor a la penetración. Dolor a la penetración. El tema con la higiene del vibrador. Yo recomiendo mucho utilizar el agua oxigenada. Si tienes ahí, pasarle un paño inmediatamente y cuando se seque, polvo, talco común y corriente, y luego en una bolsita de tela. Ok. Porque tal como decía Lilian, a veces se quedan microorganismos ahí, aunque esos microorganismos necesitan un medio acuoso para reproducirse, pero tú lo tienes el medio acuoso, inmediatamente se te introduce a ti y ya está el medio acuoso proporcionado. Entonces, el tema de la higiene es importantísimo cuando utilizas un juguete sexual que, como decía Lilian, aunque sea tuyo y nada más lo uses tú solamente. Ok. Hay un tema con esto del uso de los vibradores. No todos los vibradores se utilizan para penetrar. Muchos de ellos, la mujer, como está sola y está rápida y a veces no es, la masturbación no es para yo sentir placer, sino para descargarme. Lo aplico exactamente en el área que yo sé que me va a proporcionar eso, que es el área del clítoris. Lo aplico rápido, tengo mi orgasmo y ya. Entonces, cuando tú tienes esa condición ya creada, en donde tu masturbación se refiere nada más al clítoris, ya ahí tú vas a necesitar de un tratamiento para tú poder adaptarte a la pareja, porque tal como Lilian decía, cuando la pareja llega, la pareja es más lenta, no produce el mismo efecto al que tú estás acostumbrada y pudiese ser que no alcanzases el orgasmo con tu pareja. Entonces, ¿la masturbación afecta la sexualidad? No, al contrario. Nosotros promovemos mucho la masturbación, sobre todo la masturbación femenina, pero una masturbación consciente, donde tú vayas despertando áreas de tu cuerpo, áreas donde tú más te gusta que te toquen, donde tú preferirías que fuera a la entrada fuese más despacio, porque te produce cosquillas o te produce ciertos rechazos. Entonces, tú tienes que conocer tu cuerpo para tú saber qué es lo que te gusta. Y en el caso de los hombres, porque se habla mucho de que, ah, no, que ese muchachito que si sigue haciendo eso, como que no va a servir nunca más. ¿Está bien o no? Está bien, está bien. Fíjate, cuando la persona no se masturba por los tabúes religiosos, familiares, etc., el cuerpo mismo lo hace. De noche, en la etapa REM del sueño, movimiento, Mor, en español. Rapid Eye Movement. Sí, pero Mor en español. Exacto. Movimiento ocular rápido. En esa etapa, cada 45 minutos, hombres y mujeres tenemos una descarga propia del organismo. De ahí, en los adolescentes, que muchas veces no pueden controlarse, tienen lo que se llama sueños húmedos. Nosotras las mujeres lo tenemos igualito. El tema es que en el momento del orgasmo las vibraciones no despiertan. Espera, espera, no me tengas haciendo tanta seña ahí. Tengo otra cosa. No, no, usted que está haciendo seña, doña Consuelo, hoy hasta la espalda nos dio. ¿Será por la blusa? Sí. Doña Consuelo tiene otro tema. Yo, sí, hay un tema que no quiero dejar pasar de lado, y es el tema de los medicamentos a las personas deprimidas, que se tocó de esos layos la semana pasada. ¿La persona deprimida necesita medicamentos? Sí. Sí, claro que sí. Y nosotros los psicólogos vamos más suave con ello. ¿Por qué? Porque el medicamento le calma los síntomas. ¿Por qué te doy un medicamento? Eso es como cuando tú tienes anemia o cuando tú tienes osteoporosis. O sea, es un suplemento para balancear los neurotransmisores, balancear dopamina, balancear serotonina, las catecolaminas, etc. Manejamos cinco emociones básicas, cada una con un diferente neurotransmisor, y cuando están desbalanceados, a Freud se le preguntó, maestro, ¿qué hacemos? No había prosa en esa época. Oh. Mastúrbense. Amar y trabajar. Amar y trabajar. ¿Y hacer el amor no? Nosotros ahora... Eso es trabajar. Eso es parte del amor. Eso es trabajar. Eso es el amor o el trabajo. Es la dos cosas. Así como, así como. Eso es parte del amor. Eso es parte del amor. Ana, acuérdate que, perdón, excusa que te interrumpa, pero que como están haciendo tantas señas... Ya no tenemos que ir. Hay que hablar de la masturbación femenina, ¿para descargar o para sentir placer? Ay, mi amor. Ya, ya lo dijo. Nos juntamos con ustedes mañana. Espérate, Lilian, te dejo un cargadero de las charlas, entonces. Ok. Porque nosotros venimos con un ciclo de charlas, precisamente, de educación. ¿Vas a venir? Sí. Voy a venir. Mira, una cosa. ¿Qué dijo el primo? Claro. ¿Qué dijo el primo? Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Yo no sé, doña Consuelo, parece que es como todo el brillo que ella tiene, que hasta la espalda nos dio esta tarde. Miren. Ay, estaba escuchando, estaba escuchando. ¿Dónde estaba usted? ¿Usted estaba en la Procuraduría? Que dejen el timbrador. Ay, mi amor. ¡Jajaja! 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 Gracias por ver el video.